Bueno, si el mural de aquí de la presidencia tiene daños sobre todo en el ala izquierda Lo demás está en buenas condiciones, necesitaría una limpieza general, etc. Pero la parte del ala izquierda si está, tiene daños considerables Tú ya me habías mencionado que habías hecho algunas pruebas para si todavía se guía la humedad ¿Cómo está ahorita la humedad? La humedad parece ser que ya respetó algunas pruebas que le pusimos ahí y ya no las votó Quiere decir que la humedad ya no existe, entonces sería buen momento para hacerle una restauración ¿No te has acercado con la presidencia para restablecer este mural? ¿Qué te han dicho las autoridades? Bueno, hace tiempo el regidor Armando Quesada me pidió un proyecto, se lo entregué Pero eso ya hace como que será ocho meses y no hubo respuesta No sé si les interese o no, o qué estén esperando Bueno, sabemos que en estas temporadas electorales no se puede hacer nada, ¿no? Pero sí habría que considerar para que no se dañara más el muro Y bueno, entonces ya casi les interese o no se puede hacer